No Más Excusas Cuando hicimos esa obra a mí me encantó Una comedia que va un poco más allá del humor Parte como una comedia muy liviana, muy de equivocaciones Pero a la larga se va transformando en una comedia bien negra Entonces la gente se ríe pero muchos se preguntan de qué se rían Entonces a mí ese humor, no me gusta decir inteligente Porque yo creo que todo es inteligente Pero ese humor como que le da una vuelta de tuerca Ese humor más sencillo me llama la atención Ya, y en esta nueva versión, en este restreno ¿Mete algún elemento nuevo? La tecnología, ahora se habla por teléfonos celulares Entonces tuvimos que cambiar el inicio Que era una contestadora telefónica ¿Quién tiene contestadoras telefónicas en su casa? Nadie Entonces ahora a través de un WhatsApp que nadie escuchó En fin, cosas así Pero la obra en sí, en su meollo Es una obra que está absolutamente vigente O sea, la problemática que plantea Que es las excusas que nos ponemos todos Para asumir ciertos roles Que quieras o no los tienes que ir asumiendo en la vida Digamos, ser papá Si no quieres ser papá, asúmelo Pero no evadas ¿Me explico? El tener pareja Asumir que quieres tener un hijo Y que vas a ponerlo sobre tu profesión El ser feliz Que uno está ahí a medias tintes En una pareja Que se llevan bien, se llevan mal Si te llevan mal, sepárate Ese tipo de cosas Ya, son temas Son temas de, ¿cómo se llama? De relaciones humanas Claro Y que la gente se va a ver reflejada Va a conversar Y va a decir si está bien o está mal Pero nosotros no hacemos ningún juicio de valor Ya, me imagino, claro que sí Oye, ¿y la historia de qué se trata? La historia, mira, son dos parejas Las cuales son, cada uno son sus mejores amigos O sea, Jaime Meñaca en este caso Es mi mejor amigo Ya Y la Ana Luz Figueroa Con la Catina Guberman Son las mejores amigas Lo que no quiere decir que se llevan bien O sea, la Catina odia a Jaime Meñaca Y parte la obra con el enredo Que llega mi pareja, que es la Catina A contarme una noticia Y yo estoy cocinando en la casa Para que comamos tranquilamente en la casa Entonces ahí ya parte el primer conflicto Después llama el personaje que hace Jaime Y llega a la casa Entonces ella dice O sea, no vamos a estar solos Sino que además invitaste más gente Yo no lo invité, se invitaron Pero ahí parte, así parte la obra ¿Y cómo fue, Claudio, esta... Que me imagino que debe ser muy entretenido Esta reunión Porque es el mismo elenco Que hace 12 años atrás ¿Cómo fue esa experiencia? Mira, yo traté de que fueran los mismos Pero en realidad Las que impulsaron todo esto Fue la Catina con mi mujer Con la Ana Luz Figueroa Ellas dos empezaron a Hagamos algo, volvamos a hacer algo Y todos se acordaron de Escusa De Escusa Que fue una obra además que Nos fue muy bien Estuvimos casi un año en cartelera Y antiguamente el Weekend del Mercurio Hacía una gira Para los sus clientes Para sus suscriptores Hacía una gira por todo Chile Y elegía una obra Y nosotros ganamos ese año Y nos llevaron por todo Chile Y lo pasamos genial Y la gente se divirtió mucho Estuvimos en Arica En Chillán Llegamos hasta Puerto Montt Fue muy entretenido Y nosotros Todos quedamos con el sabor De que podríamos haberle explotado más Ya, entonces ahora es la revancha Es un poco la revancha, sí Oye Claudio Tú en esta obra No más excusas Estás dirigiendo Y estás actuando Igual que la primera Eso te iba a preguntar ¿Cómo es esto de dirigir Y actuar al mismo tiempo? Yo lo había hecho antes Pero siempre que yo elegía Dirigir y actuar Elegí un papel chico Por ejemplo En el mismo teatro Que vamos a estar ahora Elegí y dirigí una obra Que se llamaba Duros Que es sobre cuentos De Fontana Rosa Y yo hacía un personaje Que entraba al principio Y entraba al final Nada más Y aquí no Aquí yo estoy bien arriba Entonces Confié mucho en mis compañeros Primero que nada Porque todos se acordaban Más o menos De que era la obra De que iba, claro Entonces Lo que yo más hice fue Estábamos muy jóvenes Cuando la hicimos No sé si tan jóvenes Pero éramos más jóvenes Entonces yo creo que El recuerdo que yo tenía Es que era una cosa Muy vertiginosa El texto propone Algo vertiginoso Pero nosotros Lo asociamos también A la actuación Y hacíamos Hacíamos una obra Que duraba Nada Prácticamente Entonces yo Lo que más insistí Fue que el ritmo Fuera distinto Que el peso del texto Tuviera más peso Que cuando Requería más pausa Que hubiera más pausa Entonces A eso me dediqué Más que nada Ya Bueno Entre todo Hicimos muchas cosas La catina La catina se dedicó A buscar las músicas Los vestuarios Lo vieron Entre las dos mujeres Jaime hizo unas cosas De utilería Que es muy bueno Para Hizo del diseño De las fiches Qué bonito Bien involucrado Sí, todo Todo Y yo Algo tenía que hacer Y ya yo diría Y estáis arrepentido De verdad Es que es muy cansador Es muy cansador Y es Más que físicamente Es muy estresante Porque De repente Lo único que quería Estar abajo Mirando como lo están haciendo Y de arriba no lo ves De arriba no lo ves Entonces Yo estoy actuando Y estoy mirando A mis compañeros Y de repente Estoy pensando Tengo que decirle esto Cuando venga Al fin del ensayo ¿Cachai? Entonces Es difícil Y ya no se te olviden Claro Todas esas cosas No Es más perjudicado Soy yo en el fondo El más perjudicado Soy yo Porque estoy esperando Que salga el sonido Estoy esperando Que apague la luz Estoy mirando Para la caseta Entonces De alguna manera Yo tengo que buscar Los espacios Que ya Los buscamos En estos dos días Que han pasado Para hacer pasada Hacer pasada Y yo dedicar a Ya Parto con todo lo técnico Todo lo que vamos a hacer Qué sé yo Y de ahí ya Me tiro a actuar Y me olvido un poco más Porque si no No lo voy a disfrutar nunca Oye Claudio Tú has hecho comedia Y has hecho drama En esta obra Me decías Es comedia más negra Pero sin embargo Algo tiene de comedia también Es más complejo Porque lo he escuchado Muchísimos actores Finalmente Hacer comedia Que hacer drama ¿Qué opinas tú? A mí me fascina la comedia Pero he hecho Pero he hecho harto drama Claro Tiene una mayor facilidad El hacer reír Porque hay ciertos códigos De risa Entonces tú sabes Que si por ejemplo Más básico Un garabato bien puesto Va a cocinar risa Sí o sí Pero la comedia También es muy compleja También tiene unos ritmos Bien difíciles Yo fue Fue Willy Simpler A ver Porque somos muy amigos Yo con él Y le pedí que fuera Y además Willy dirige Entonces necesitaba Que la viera alguien Que cachara más o menos Para que me diera Su feedback después Y me dijo Algo muy bonito Me dijo Tiene mucho de Woody Allen En tu puesta Porque pasáis por el Pasáis por el Por el interior del personaje Qué maravilla Entonces Lo retrató muy bien En todos los personajes Y además me da mucha risa Eso que te haya dicho eso Porque Woody Allen Es justamente Una de las personas Que dirige y actúa En sus propias películas Entonces como Claro De haber tomado referente Precisamente por eso Puede ser Claro Me dio Fue muy honesto con todo Me dijo todas las cosas Que no le gustaron tan bien Entonces yo estoy viendo Si ¿Las arreglaste? ¿Cómo las arreglo? Porque me dijo Cosas más técnicas Que nada Ya Le puse una pantalla Me dijo No se ve fea Me dijo No la ponga Entonces parece Que la voy a tener que sacar Ya Vamos a ver hoy día Qué pasa Pero es mucha plata Oye Claudio Teatro en Chile ¿Cómo sientes que está El teatro en Chile hoy día? ¿Está en un buen momento? Yo creo que sí Yo creo que lo que más falta En este momento En el país Son salas de teatro Porque hay mucho cabrón Haciendo teatro Y buen teatro Yo tengo el placer Yo tengo el placer De haber trabajado Con un grupo De cabros jóvenes De veintitantos años La primera vez Que yo salí Que trabajé con ellos Deben haber estado Recién saliendo De la escuela Un año Dos años A lo más Y es muy entretenido Trabajar con los cabros jóvenes Y hacen muy buen teatro Son muy distintos A lo que hacía uno Muy distinto El código también Yo no le entendía nada No le entendía nada Más que hablaban Muy rápido Pero fue un placer Trabajar con ellos He hecho dos obras Ya con ellos Una que se llamaba El regreso del papá con teta Y a la cabeza del ganado Que hicimos hace poco En Matucana Y con esa De equipo teatro TV Se hizo una Y con ellos mismos Hicimos una webserie Una webserie De esta De este papá con tetas Que era Una trilogía Que era un Primero La primera obra De unos cabros jóvenes Que hablaban de su papá Y vivían en un garage Que se había ido Y por qué se fue Se fue a poner tetas Pero no era gay No quería tener tetas ¿Por qué no me lo pregunten? Esas locuras Que se le crean A las directoras Era una comedia bien loca Y terminaba Esa primera parte Con que el papá No deseaba que llegaba Y no tenían plata Entonces ¿Qué hacen? Van a robar un cajero automático Para recibir al papá Y les queda la La zorra Porque no tienen Donde guardar el cajero No tienen animo Se escucha Que viene la policía Y la tercera parte Es cuando entra este papá Y tenía cosas muy bonitas Yo le he dado la pausa A eso ¿Les fue bien? Muy bien Muy bien Y después lo transformaron En una webserie En esta webserie Sí Y ganaron premios Con la webserie Y todo Muy bien Oye Claudio El teatro entonces Está en un buen momento ¿Qué te parece Que sucede con el cine chileno Y en términos de industria también? Yo no hablaría De industria todavía La industria es que tú tengas La posibilidad De tener una película Más allá De un par de fines de semana O sea Yo creo que en este país Lo que falta Para crear la industria Falta apoyo Falta apoyo Del Estado En el sentido De asegurar Cuotas de butacas O sea que No sé Que te aseguren Porque los cines Si tú no tienes Tantas butacas llenas O ocupadas Te bajan Te bajan Entonces Que estas películas nacionales Tengan esa subvención Que puedan tener Asegurar una cantidad De butacas Para que La película pueda estar No sé Dos o tres meses O sea butacas Distribución En eso sería el financiamiento Y producciones también ¿Qué crees Sí Yo también creo lo mismo Yo creo que Pero falta El Estado Hace un esfuerzo grande Con respecto A premios De subvención Como para producir Siempre son insuficientes Siempre Todos los Se critican mucho Los fondos Y ahora también Hay personas criticando Y que eventualmente Bajarían los fondos El presupuesto Es que ese es el problema Lo que se destina A cultura en general El porcentaje Que se destina Siempre es muy poco Entonces Si más encima Lo reducen Queda en una situación Bien difícil Hace poco Se vio Que se bajó Los fondos O querían eliminar Los fondos Del Banco Estado Que era para Que era para Distribución Esencialmente Y eso Te queda ahí Sin nada Te queda absolutamente Es muy extraño Que películas Que salen fuera Chilena Ganan 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 Varias partes Y aquí nunca se han visto Entonces cuando llegan Se ven un par de veces Y yo creo Que aparte de falta de difusión Falta también Que la gente Se acostumbre A ver el cine chileno ¿Debiera haber Políticas públicas Entonces enfocadas? Sí, mucho eso Porque privadamente Cada uno de sus bolsillos No tiene como financiar La distribución Ni la publicidad Que es muy cara Es muy cara O sea la publicidad Te ponen al mismo nivel Que si la Coca-Cola Te compra un aviso En el diario Tú vas y compras Pero no tenés la plata De la Coca-Cola Entonces falta Y falta De cerrar el mito Que las películas chilenas Son todas muy oscuras Son todas muy fome Que no se escuchan No les dan la oportunidad Yo creo que es bueno Quedársela Ahora Hace tiempo Se vienen estrenando Obras comedia Además Entonces Ya se estima Yo creo que habría Que pasarlo Tú trabajaste ahora En Ema En un papel pequeñito Ya habías trabajado En Herúa Con el director Pablo Larraín ¿Cómo ha sido Su experiencia De trabajar con él? No, bonita Buena Lo conocí más Y a Pablo Cuando hicimos Los capítulos extras De la serie En Herúa Que salió Para la televisión Y ahí se le hizo Una Se grabaron Más minutajes Para poder Alargarlo Y hacer Todos los capítulos Entonces El personaje mío Aparecía ya En varios capítulos Y es Entretenido O sea Yo Para mí fue Una experiencia Como extraña Al principio Porque me habían Hablado mucho De Pablo Y me llamaron Y no te dice nada Entonces Tú decís Ya Pero ¿Cómo va esta cosa? Y yo grababa Me tocaba La escena mía Con Lucho Ñeco Que hacía en Herúa Y con Lucho Somos amigos Hace muchos años Estuvimos juntos En la escuela de teatro Fue un compañero Entonces nos conocemos Y me dice Este güey le gusta Que hables despacito Ya Le dije yo Pero ¿Qué tan Habla despacito Y lento? Mama ¿Cómo va a ser Tan simple? Dije yo Y grabamos Los planos Del primero Y veo que Ñeco Hablaba Muy despacito Y muy lento Entonces yo dije Y llamo Ese va a ser el camino Ese va a ser el camino Claro Y me puse a hablar Despacito y lento Y él lo que me decía Confía en tu micrófono Estás hablando Estás conversando Con una persona Está ahí Entonces No seas teatral Y lo hice así Y lo gusté parece Porque me volvió a llamar Bueno Me metió en la serie también Y me llamó para Ema Ahora para Ema Que está de hecho En cartelera Sí Dicen que muy buena Yo no podía ir a verla Lamentablemente Yo tampoco voy a verla No pude ir al estreno Estaba con ensayo Pero la voy a ver Antes de ir Me acaban de invitar Al festival de cine De la Serena A presentar Ema Entonces la voy a ir a ver Para poder tener Todas las cartas Tienen que llegar con la película Vista a los clavos No puede llegar sin tener ¿Cómo la presentarme? De todas maneras Oye El otro gran tema Es la televisión Para los actores La televisión Ya hay como un consenso Que claramente está en crisis Que las teleseries Están pasando Pero es un periodo complejo ¿Qué opinas tú De todo lo que está sucediendo? Mire Yo tengo una mirada Bastante más optimista Ya Porque lo de la televisión En crisis Lo hablan a nivel internacional Y Y si tú ves Todo lo que Todas las nuevas plataformas Para ver en stream En ¿Cómo se llama? A través de tu De tu teléfono Sí Del computador Son plataformas Que son Están hechas En base a pura ficción Netflix Amazon El mismo Google Están mandando su plataforma Entonces son hechas En base a la ficción Por lo tanto Claro Vas a consumir más ficción Seguramente de afuera Pero también los chilenos Y en esto Ha jugado un papel Bien importante Movistar TV Que tiene un canal De televisión Que se llama Movistar Movistar Series Y que hace muchas series Sudamericanas Hay muchas series chilenas Que no se ha visto En Chile Curiosamente O se ha visto Muy poco Y que se está dando A través de esa plataforma Que se vea En toda Latinoamérica Que son 300 millones de personas Entonces creo que Que se puede generar En trabajo a lo mejor Mucho más esporádico Pero yo creo que si Hay una esperanza De trabajo Mucho más grande Pero esa esperanza Tiene que ver Con cambiar un poco Ya el modelo O sea el modelo De teleserie clásico Ah claro Si yo creo que eso Yo creo que nunca van a dejar De hacer teleseries Los canales Porque los El tren programático Que llaman los ejecutivos Parte Si tú tienes Una buena Teleserie Te deja Un buen rating Y las noticias Tienen Tienen como se llama Un buen rating también Entonces Claro Mega Apareció como El gran monstruo Que no es primera vez Que pasa Yo me acuerdo Yo hago teleseries Desde el año 80 Y el 13 En los 80 Era el rey Y televisión nacional Siempre salía segunda Salía segunda Y después Durante los 90 Y parte de los 2000 Es televisión nacional Que triunfa Y que Eso le permitía Tener al canal Una cierta base económica Y una base de rating Que para liderar Pero lideraban Esencialmente Las teleseries En televisión nacional Ganaba El matinal Y después Venía 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 una teleserie A la hora del almuerzo Y que Hacía Para el pase lo que pase Una cama Bastante importante Y después De ese pase lo que pase Venía la teleserie La 8 Que le hacía una cama Importante A como se llama El noticiero central Y después venía La nocturna La nocturna Entonces Si tú ves Tu copa Es un juego Bien subjetivo También Porque a la gente Le puede gustar O no gustar Hubo teleseries Que no le fue Tan bien Tan bien Entonces Claro Existía La creencia De que la teleserie Necesitaba La televisión Y que Había que aguantarla Pero cuando Yo Feo lo que voy a decir Pero yo siempre lo he dicho Cuando aparecieron Los dueños de canales Con nombre y apellido Y con root Eso baja Porque el caballero Con nombre y apellido Con un root Determinado Te va a decir Es que no está dando plata Y lo bajan O lo cambian de horario O la cortan O la cortan Entonces Si tú no tienes la espalda Como tenía Televisión Nacional En ese momento De esperar De esperar De tener la confianza Que iba a pasar La otra ganamos La otra ganamos Si tú no tienes Esa espalda No va a existir Esa posibilidad Ahora Yo creo que Los canales Que están haciendo Teleseries ahora Por ejemplo Lo que está haciendo Chilevisión Que una teleserie Que ha pegado harto Lo que hizo Canal 13 Con sangre Pacto de sangre Son buenas apuestas Claro Pero no van a ganarle Nunca un mega Así de buena A primera Tienen que crear El ver televisión Es un hábito Y la gente Se acostumbra A ver televisión A esta hora Yo veo hasta teleseries Si tú la sacas Dejas de verla Entonces Tienen que Tener paciencia Yo creo Pero Pero está complicado La torta publicitaria Sigue siendo Se reparte entre los mismos Yo creo que hay un exceso De canales En este país Porque no alcanza No alcanza Si no crece la torta Al final Ha ido reduciéndose La torta publicitaria ¿Debiera haber nuevos canales? Yo creo que sí Hay dos o tres Que sobreviven No sé por qué No tengo la certeza De cómo O sea Si tú ves que la red Por ejemplo Hay programas Que marcan cero puntos No sé cómo se mantienen Ahora Toda su programación Está envasado Y lo que hacen ellos En vivo Es muy poco Es muy poco Entonces a lo mejor Van a querer reducir Los canales A lo que es un poco El canal 3 Hacer un broadcasting No más Que emiten Que emiten Cosas envasadas Pero Pero Están emitiendo Teleseries que compran Que mandaron a hacer A una productora Por lo tanto Yo creo que eso son Son como se llama Cosas que van a tener Que seguir existiendo Si o si Ya Claudio Nos quedan pocos minutos Pero no puedo Dejar de preguntarte Lo siguiente Tú llevas un rato Ya de concejal ¿Has pensado En tomar de frentón El camino político Como una posibilidad En tu vida? No No O sea A mí me gusta mucho Actuar Concejal Es algo que uno Puede llegar a hacer Porque los concejales Pueden trabajar En otra cosa Porque Claro Por ley El trabajo del concejal Es ir a los consejos Independiente Que tenga De repente Reuniones O comisiones Que no son obligatorias Pero uno va Igual Si te interesa El tema O estás De desenchufar O te querés enchufar Pero la obligación Es estar en los consejos Por eso te pagan Y de hecho Te descuentan Un consejo Si tú no vas Y te descuentan Un consejo extraordinario Si no vas también Entonces La parte legal Te permite Hacer otras cosas Si tú fueras alcalde Por ejemplo La dedicación Es 24 horas Tú no puedes recibir Plata de ninguna otra parte Ya es lo mismo Los diputados Entonces Te tienes que Dedicar a eso Y ser diputado Para mí Yo creo que debe ser Una de las pegas Más frustrantes De la tierra Porque Estás dispuesto Realmente a un escrutinio Muy 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 grande Y no siempre Lo vas a hacer bien Siempre te vas a equivocar En algo Entonces el escrutinio Y la desconfianza Que tiene la gente En todo ámbito O sea Y en todo estratos social Se habla mal De los políticos Entonces No lo sufriría mucho ¿Cómo Lo ha hecho Para tu punto de vista El presidente Piñera En este segundo mandato? Yo creo que estaba Muy distanciado De la gente Que se ha distanciado En exceso Y que se ha pegado En exceso también Con respecto A la encuesta No me parece Que un gobierno Se dirija Se maneje En base a la encuesta Lo que están diciendo La gente Sí, salió hace poco La encuesta Criteria Y ahí había Bajado la desaprobación Al menos Del presidente Piñera Sí, seguramente Por el viaje Que estuvo En Estados Unidos Claro Pero las encuestas Son así de volátiles ¿Qué te apuesto Que después Hacen una encuesta Y a raíz de lo de Salaverrio Seguramente bajó también Entonces tú no puedes estar así O sea Creo yo Que los gobiernos Tienen que gobernar A largo plazo A mí yo encuentro Que cuatro años Muy poco Yo creo que Debiera ser El plazo presidencial Debiera ser Como era antes Cinco o seis años Seis años Y claro Sí, seis años Porque en cuatro años El primer año Te estás acomodando El segundo Ya le estás agarrando La máquina Vas a empezar a realizar Lo que más o menos Querías hacer Y ya terminaste Entonces no alcanzás Y si a eso le agregas Que te estés manejando Mucho con las encuestas Es muy Seguiante tu camino Claudio Arradondo Muchísimas gracias Por haber conversado Con nosotros Invita a la gente A ver hoy día El estreno de la obra No más excusas Desde el día Desde el día Viernes cuatro Vamos a estar En el Teatro Bellavista Que está en Dardiñac 010 Entre Malincrot Y Constitución Teatrobellavista.cl Ahí pueden sacar La entrada Y llegar con la entrada Comprada Al Teatro Bellavista Todos los viernes Y sábado Hasta diciembre Vamos a estar ahí A las diez y media De la noche Lo esperamos Se van a reír mucho Se van a reír mucho Después se van a quedar Dando vueltas Y si quieren conversar Nos tocan la puerta Y hablamos Nos invitan a tomar La copita de vino Y salimos Muchas gracias Claudio Que estén muy bien Ustedes se pueden Seguir informando A través de Emol.com